Chicas, empiezo a creer que el emperador Sel no es un dragón. Ahora no ha acuasito tener una conversación con esta gata rompehogares llamada la latina Dustines Ford. No me llames la latina. No cambies de tema, alguien tuvo una aventura y se robó el primer beso del hombre de mi corazón. Una aventura? Megumin no lo hagas sonar tan obsceno yo. Pensé que eras una gama mimada de la nobleza, así que te dejé confesar tus sentimientos y resolver las cosas por la bondad de mi corazón, pero tú, no estabas satisfecha con solo confesarte, ayer por la noche también trataste de seducir a mi hombre con ese erótico cuerpo tuyo. Yo no intenté seducirlo, oye Kazuma, no te quedes callo. Sabías que Kazuma es mi hombre. Y? Es cuquear o ser cuqueada. Si no puedo confiar en la latina, tal vez no confíe en una noble nunca más. Oye ya, que no me llames la latina. Ya basta la voz, solo es un mini kikomori. Para ti es fácil decirlo, no te ve como mujer. Chicas, el anillo, Kazuma se puso el anillo que solo podía darme mi prometido, quiero el hijo de Kazuma también. Y a controlarte princesa, existen mejores hombres que él. Jijijijiji, yo pensé que... No sé Junjun, sé cómo se siente cuando alguien te quita lo tuyo. No veo tu nombre en sueco. Es mi Kazuma. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video.